La verdad que estamos recibiendo una de las tantas y tan bienvenidas donaciones que nos llegan imprevistamente de Amacar, que nos preguntaron dentro de una revista que ellos tienen que necesitábamos y bueno, elegimos estas cosas que parecen muy variadas pero que nos venían muy bien. Teníamos dos baños recién hechos, sin espejo, así que tenemos los botiquines, tenemos siempre un montón de cosas para trasladar y siempre decimos ¿por qué no tendremos una carretilla? Tenemos la carretilla. Cuando vimos un matafuegos dijimos, qué inconscientes, no tenemos un matafuegos, bueno, matafuegos, una pala que siempre hace falta y bueno, unos banquitos que también siempre hacen falta, así que todo muy bienvenido, así que agradecemos muchísimo. Amacar es una mutual que se dedica a proveer todo lo que es equipamiento comercial a pequeños comercios con el fin de poder desarrollarlos. Aparte de la faceta comercial, tenemos un plan de acción social donde hacemos donaciones en las 53 ciudades donde participamos comercialmente, dentro de 5 provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa. Generalmente nos comunicamos con alguna persona conocida o alguien que por ahí se relacione con instituciones que necesiten cosas dentro de las mismas ciudades o algún referente que ya tengamos y en este caso, gracias a una de nuestras cobradoras, Susana, que tuvo relación en algún momento con Anin, llegamos a Astanin, nos comunicamos con Ricardo Zuliberti y a través de él, bueno, con su comisión y ellos eligieron dentro de unas cuantos artículos que teníamos para darles para elegir un par de cosas que le andaban faltando, que andaban necesitando hace un tiempo, como son los dos botiquines, estos banquitos, una carretilla, una pala de punta y un matafuegos. Ya hemos estado en varias oportunidades, en el hogar del niño y en uno de los CAPS acá en Trenquelauken, ahora le tocó a Anin, es la primera vez y bueno, esperemos que con el tiempo, si bien es de carácter semestral la ayuda y vamos variando de instituciones, no quita que en algún momento podamos volver a Anin a colaborar nuevamente. Quiero aprovechar para recordarle a la población de Trenquelauken que estamos organizando una apoyada para el sábado 28 de noviembre a 100 pesos, así que que se acerquen a Anin o que nos busquen por el Facebook a Anin Trenquelauken, queremos llegar a los 500 pollos, yo sé que es mucho, pero necesitamos juntar fondos siempre para nuestros profesionales y los gastos de Anin, así que el que quiere colaborar, que nos llame por el Facebook o se viene acá los lunes y los miércoles a la tarde y le agradecemos. La dirección de Anin y el costo de la tarjeta. Marconi 657 y el valor del pollo es 100 pesos y es un sábado, que siempre las polladas son los domingos, este es sábado 28 de noviembre.